Pero la congresista de la Florida, Ileana Roslettenen, dijo que votaría en contra de esa medida. Yo creo que es demasiado extremo. Lo que hace es que le quita la esperanza a estos muchachos que en estos últimos años han estado trabajando, estudiando, contribuyendo a la grandeza de este país.